Amigos, así es la isla Santa Elena, un paraíso en pleno río Orinoco en Bichada. Partimos a las 7 am desde el malecón de Puerto Carreño en un viaje de 45 minutos. Pasamos por la reserva Ventanas para desayunar. Siguiendo el curso del río nos topamos con el bonsai del Orinoco, un nativo residente que desafía el agua. Y finalmente llegamos a la isla Santa Elena. Aquí hay deportes, senderos ecológicos, chapuzones en el Orinoco o avistamientos de mamíferos para los amantes del ecoturismo. La vegetación cambia a medida que exploramos, desde selvas hasta grandes piedras del macizo Guayanés. Hay 5 miradores y nos encontramos con aves majestuosas, un paraíso para los aficionados a la ecología y la biodiversidad. Y de almuerzo a probar la gastronomía local. Disfrutamos de una palometa asada y papas cocinadas al calor de la leña y una ensalada cresta de gallo que tiene mañoco. Con 350 hectáreas y una anseida de 150 años como testigo, la isla es una joya de la conservación ambiental y un hogar de muchas especies. Al irnos vimos el mojón fronterizo entre Colombia y Venezuela en pleno río Orinoco. ¿Y tú qué plan de turismo de naturaleza nos recomiendas?